Para este martes 8 de agosto, lluvias ligeras a moderadas y tormentas eléctricas pronostica el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. Sin apret, bajas presiones atmosféricas sobre Nicaragua. En el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 37 grados Celsius. Estará nublado por la mañana, por la tarde parcialmente nublado, lluvias ligeras a moderadas ocasionalmente, tormentas eléctricas aisladas de 27 a 36 grados Celsius. En la zona norte y central, nublado con lluvias ligeras por la mañana, lluvias ligeras a moderadas, tormentas eléctricas y lluvias fuertes ocasionales. En la región central de igual manera, de 29 a 31 grados Celsius. En las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado, con lluvias de ligeras a moderadas, tormentas eléctricas y lluvias fuertes o ocasionales en la región Caribe Sur y la Franja Costera. Para Noticias 12, Gloria Campos.